Y es que vamos a encargarle a mi gente bonita que bueno, hay que gustar, hay que gustar en calma tu padre. Bueno, vamos a invitar a la gente bonita de aquí de Nuevos Horizontes, vamos a visitarnos aquí a Petalcico, Petalcico más o menos se llama así, el 12 de febrero, compadre, ahí vamos a estar, compadre, en un grandioso baile. Así es que en Santo Domingo, Oaxaca también, compadre, si Dios quiere, en el mes de mayo, por ahí estaremos alternando con otro grupazo, compadre. Así es que vamos a dedicar el corrido de la tucana. Allá por el año de sesenta, el niño y el le cuidaba a vacas, cualquiera y el niño lo guardiaba. Por tiempo el pobre, allá es su infancia, pero miren como son las cosas, ahora es el señor de la lucha. Quiero contactos por donde quieras, y me salpiendo por varios pueblos. Sabes de amor a dar sus vueltas, yo me lo mando a dar primero, siempre a su lado lleva a su pueblo, si le quieren tumbar el puesto. Quiero contactos por donde quieras, y me salpiendo por varios pueblos. Quiero contactos por donde quieras, y me salpiendo por varios pueblos. Quiero contactos por donde quieras, y me salpiendo por varios pueblos. Quiero contactos por donde quieras, y me salpiendo por varios pueblos. Tengo que hacer esta llamada Porque son mis promedoras Ya me van a escuchar maldana Pero no son ni de previa fuego Yo soy el señor de la multa Yo soy el señor de la multa Que rayos me pasan Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te frío a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de odios mi amor Si te perdono hasta acá Si te mantigo hasta acá Me corre tu vida feliz Y a mí que me lleve la bola ¡A ver, vamos! 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 Cantinas, muchas cantinas, recorro de la riqueza Estoy hasta el verbo, no puedo caer más bajo Si usted te fuiste de mí Yo envuelvo el pelo, Dios mío Si te perdono caer, si te maldigo caer Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el pelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, chicas! ¡Qué bonito, chicas! ¡Qué bonito, chicas! Me dicen el 24, que me da la cocina Dicen mi goce pariente, todo mi amante ¡Carte! Yo soy nacido en la sierra, en el cuerpo de la esa En el negocio del viento, siempre me ríe por mi suerte Quédate a los bañeros, acérdame tu escondido En varios ricos de besos, los tiempos que hayas perdido ¡3! Fotofilm Wiederb internally, acuario que estén en el otro duestos,adedto power men ¡Hola! Y a toda mi gente que estamos agradecido, Hong Kong Me rompe nada a mi mano Pero también tengo que ver A contar este conmigo Porque su nombre es valiente Porque su nombre es valiente Cuando me gusta el pueblo Cuando me sentí un camino Las noches se ponen bien Porque su nombre es valiente Que va a ser valiente Que va a ser valiente Que va a ser valiente Para mi compa El Zorro Para los amigos que pidieron Para toda la familia Martínez Que radican allá en New Jersey Con placer con Ojitos Negros Dice saludos para Juan Francisco Tapia Por favor un placer con la canción De Ojitos Negros Por favor un placer con las canciones Bojita, coloradita, negras, botellas Y pero quererte jamás Para la familia Morán, Rojas y Domínguez Rojas Saludos para Para Laura Martínez Para Nelly Martínez y familias Martínez De parte de Quirino Martínez La canción de 24 que acabamos de comprecer También de saludos a Santo Domingo Que aquí tengo Familia Familia Bastante mente Socorro Pues ahí nos va muchachos Nos vemos en los vasos El estado Y ese es el Y vamos a bailar Señores Ocultos Negros Encantadores Quien los estudiaban Adorrenme Me pesa mucho bien que mi vida Viviría ausente lejos de ti Me cuento lejos Vivo pensando Solo en la ausencia de ser mujer Ocultos Negros Encantadores Que si Dios quiere No vuelvo a ver No vuelvo a ver Yo diré a tus padres A tus hermanos Que es un capricho Al que voy a hacer Ocultos Negros Encantadores Que si Dios quiere No vuelvo a ver Por tu barreros Encantadores Quien los estudiaban Adorrenme No vuelvo a ver No vuelvo a ver Yo me pesa mucho bien que mi vida Viviría ausente lejos de ti Y así se baila esa goza El nuevo feliz hombre Con la música Con la clave roja Un chito Son dos años ¡Ey! 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 ¡Ey!